En el marco del Plan de Seguridad y Movilidad Semana Santa en Familia y Operación Cauca, la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía de Popayán, que puso a disposición toda su capacidad logística, tecnológica y de talento humano para asegurar la tranquilidad de feligreses y turistas durante la conmemoración de la Semana Santa en Popayán, el Coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que durante la Semana Mayor se reforzó el servicio de policía con la presencia de 600 uniformados, coayudando a que en comparación al año anterior se obtuviera una reducción significativa de algunos delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Asimismo, se llevaron a cabo 40 capturas en flagrancia y 5 mediante orden judicial. De igual forma, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán informó que un total de 5.482 llamadas ingresaron a través de la línea de emergencia 1-2-3. Se instalaron 8 puntos de información en el Centro Histórico de Popayán y se diseñaron planes de prevención y orientación con el fin de garantizar la seguridad de los turistas. En el marco del plan integral Semana Santa en Paz, la Policía Nacional de Colombia, en articulación con la gobernación del Cauca, la alcaldía de Popayán y las alcaldías municipales de las localidades del Cauca, pues se implementó este plan para garantizar la seguridad de los visitantes, de los turistas nacionales e internacionales. Y en cuanto a la ciudad de Popayán, pues tenemos unos resultados muy positivos. Tuvimos una reducción del homicidio en el 50%, tuvimos una disminución bien importante en lo que corresponde al tema de homicidio, al tema de extorsión. Lesiones comunes, tuvimos un reporte de menos 89% de disminución. El hurto a residencias también tenemos una importante disminución del 90% de los casos reportados, del hurto a comercio del 92%, el hurto a personas del 88%, del hurto de motocicletas del 35% de reducción. Entonces, pues esto en cuanto a la prevención, implica que el refuerzo que fue enviado de la Dirección General de la Policía Nacional y la propia Metropolitana de Popayán, que abarcó un operativo de más de 500 hombres y mujeres, capacidades tecnológicas como el helicóptero que estuvo realizando sobrevuelos durante la ciudad en este dispositivo tan importante de la Semana Mayor, igualmente el dron o sistema remotamente tripulado, pues surtieron un importante aporte a la reducción de los delitos y de las contravenciones. En cuanto a la parte operativa, pues en estos días se reportaron 40 capturas por diversos motivos, llamándonos la atención una que se realizó el jueves santo de un sujeto que llevaba aproximadamente 25 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en la ciudad en estas épocas o en estas fechas. Entonces, todo este dispositivo policial con la articulación de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Popayán, de la Alcaldía, obviamente, de la Gobernación, pues dio sus frutos para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes y de los visitantes de la ciudad de Popayán. Nosotros le podemos decir que en cuanto al desarrollo del ingreso y éxodo de los visitantes, pues en la vía Panamericana no tuvimos mayor inconveniente desafortunadamente, no tuvimos reporte de accidentes en ese plan éxodo y plan retorno que hubo por la avenida Panamericana. ¡Gracias!